Entre las diferentes áreas que conforman a la Municipalidad de Vicuña se encuentra el Departamento de Desarrollo Social, el cual tiene por objetivo principal contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y familias que viven en la Comuna de Vicuña. Este departamento está compuesto por una serie de unidades y programas como el Registro Social de Hogares, las habitabilidad, vínculos, la plataforma de prestaciones monetarias relacionadas a subsidios, la plataforma de prestaciones monetarias relacionadas a subsidios, el de familias, seguridades y oportunidades, el de apoyo a la seguridad alimentaria, el Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil, el de fortalecimiento municipal, la habilitación de espacios públicos infantiles EPIC, crianza y asistencia social. Son 25 las y los funcionarios que trabajan en este departamento quienes poseen vocación y empatía con la comunidad del Quina, orientando a los usuarios y usuarias en todos los procesos que se relacionen con las prestaciones que se entregan. Quienes requieran la atención del Departamento de Desarrollo Social deben solicitar una hora a través de los teléfonos 512-670-351 o al más 569-5215-5978, o de manera presencial en nuestras oficinas, las que están ubicadas en la ciudad de Vicuña, avenida Sargento Aldea 101, en la ex-hostería. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 14 horas. El Departamento de Desarrollo Social seguirá destinando los esfuerzos en reconocer las necesidades y problemáticas de los habitantes de Vicuña y generar acciones que permitan atender en forma integral a todos aquellos que lo necesiten a través de un equipo comprometido contigo. Gracias por ver el video.